Déjeme, déjeme en estos momentos enlazarme precisamente hasta Argentina, en donde se encuentra la amiga Estefanía Veloz, a quien le agradezco mucho su generosidad para compartir sus puntos de vista, sus comentarios. Ayer ella nos compartía para Sin Censura y lo subíamos en nuestros canales, comentarios sobre un fenómeno Milley. Y muchos pudieron haberla criticado por hablar de un fenómeno Milley. Pues sí, hay un fenómeno Milley. No sé si por la desesperación de los argentinos ante la mala situación económica, pero hay un fenómeno Milley. Estefanía Veloz, te saludo desde California, desde Kansas City, Toño, muchas personas desde México y hay que estar al pendiente de lo que ocurre en Argentina porque es el regreso de la ultraderecha. Te mando un abrazo, Estefanía. Hola, querido Vicente. ¿Cómo estás? Hola, querido Toño. Mira, yo creo que es importante llamarlo como lo que es este fenómeno, porque si nos negamos a ver lo que tenemos de frente, no vamos a poder desmenuzarlo y por lo tanto entenderlo y esperar que en el futuro no se repita. Creo que entender a los líderes populares como lo es Milley. Yo tenía muchas dudas de que fuera un líder en realidad. Yo pensaba que era una fabricación de redes sociales y pensé que era más lo que decía que lo que hacía o lo que representaba. Pero a lo largo de la jornada me fui dando cuenta que su base está conformada por tres tipos de personas. La primera es los policías. Tuve la oportunidad de platicar con muchos policías porque a través de cubrir esta jornada fui a muchos lugares donde te piden tu identificación, te quedas afuera esperando el taxi, todas estas cosas, y todos eran por Milley. Desde el minuto uno, ¿no? Que esperemos que gane Milley. Después también me tocó platicar con militares y también esperaban que ganara Milley. Y la segunda base es la gente joven. Gente, bueno, en su mayoría hombres de 20, 20 y tantos años que están enojados por sus papás por haber votado por un proyecto anterior. Y la tercera base, yo diría, es esta base que quiere que se acaben los derechos para ciertos grupos de personas. Gente que está enojada con el movimiento de mujeres, gente que está enojada con el apoyo que se le ha dado a Cristina Kirchner por ser mujer, gente que está enojada con los movimientos de la diversidad sexual y con todas las libertades que le han dado a la gente en la Argentina los últimos proyectos políticos, específicamente del peronismo, del kirchnerismo, de la izquierda progresista. Y creo que esa base hace un caldo de cultivo para ver a un Milley que tiene bastante apoyo. Yo aprovecho el espacio para decir que a mí su proyecto no me gusta, me parece que es una persona, como tú decías, es un proyecto político esquizofrénico en muchos sentidos, que es grosero, que no propone mucho, que dice las cosas sin pensarlas, que creo que puede llevar a una crisis mucho mayor argentina dentro de mi punto de vista como análisis político. Sin embargo, creo que como análisis político también hay que saber cómo funciona el fenómeno Milley. Yo lo vi ayer, lo sentí, porque cuando estás en medio de la gente y del pueblo se siente. Fue el furor, la alegría de la gente cuando ganó. Fui al obelisco también, tuve la oportunidad de ir a la una de la mañana, más o menos, a México. Y bueno, ahora Argentina. Y era como si hubieran vuelto a ganar el mundial. Fue un shock para mí saber que había tanta gente joven y tantas personas que estaban esperanzadas. Y además estaban repartiendo billetes con la cara de Milley. Y era un dólar con la cara de Milley. Y me pareció así ya absurdo esta reivindicación de la economía que además terminó sumiéndolos en la deuda que tienen ahora. Si Argentina tiene mucha inflación, 144%, si hay una crisis económica en Argentina, eso es verdad. Digo, lo he visto y lo he escuchado también. Pero también hay un proyecto que pretende seguir pactando con el FMI, que es seguir endeudándose. Eso a mí no me queda claro. Yo lo que voy a saber Milley es que no es una persona que puedas ver o que puedas entender y ni siquiera diría es porque es muy profunda o tiene muchas capas. No, no se le puede entender porque lo que dice se contradice, porque no tiene sentido. Yo no entiendo cómo una persona que es liberal o libertaria dice el primer día, ya no se va a poder tomar en la calle. Oye, ¿estás a favor de que el Estado tome ciertas decisiones o estás a favor de que la libertad por completo y el Estado no se mete en la vida de los ciudadanos? Este cierto tipo de cosas no me quedan claros, pero, ojo, yo quedaría en esto. A la gente que lo apoya tampoco le queda muy claro, pero no necesita quedarle claro. No lo apoyan porque su proyecto sea claro o tenga propuesta. Lo apoyan porque simplemente no querían apoyar, no a otro candidato, sino a la clase política que lo representa, que en ese caso es el kirchnerismo. Bueno, ni siquiera porque tampoco es kirchnerista, pero así lo definen ellos. A ver, Estefanía, obviamente la referencia a Donald Trump es pues hasta automática. Esta es una mala copia de Trump para Argentina con todos los asegúnes y en circunstancias diferentes. ¿Es un Trump latinoamericano, Milley? Sí, en la manera en la que se conduce, en la manera en la que hace política y en la manera en la que hace discursos. Pero yo haría la diferencia entre él y Donald Trump por dos cosas. Uno, que Milley no es millonario, no es una persona que profese hacer dinero y por lo tanto invita a otras personas a que también puedan hacer lo mismo. Y también es, entre comillas, un reconocido economista. Parte de las personas, de la gente que te dice hay que apoyar Milley, su discurso principal es que es una persona lista porque es un gran economista y entonces tiene muchos conocimientos. Cosa que no te presumen de Donald Trump. No son sus credenciales académicas lo que resalta en su manera de ser o en su proyecto político. En el caso de Milley, sí. Creo que hay esas diferencias clave, pero en la gente que lo apoya no hay muchas diferencias. Yo ayer vi, bueno, la bandera de Milley, para quienes sepan, es amarilla y además tiene una serpiente que es como la de los Proud Boys en Estados Unidos, los que apoyan a Donald Trump. Sí están presentes esas similitudes, por supuesto, pero yo diría que más en la gente que lo apoya que en Milley por sí mismo, que además se dice tener mucha experiencia en la administración pública porque también ya ha trabajado en la administración pública. Pues tiene esa experiencia más que Donald Trump. Oye, Estefania, además esta idea de hagamos nuevamente grande este país, como Make America Great Again, como Donald Trump, ¿no? Sí, totalmente en el discurso está esta idea de éramos una gran nación, volvamos a ser una gran nación antes de que llegaran las personas que lo arruinaron. Y yo le agregaría otro factor que quizá es clave de Latinoamérica o de los latinoamericanismos, y es cómo se afronta la dictadura o la narrativa de la dictadura. En unos días se cumplen 40 años de la democracia argentina desde el golpe de Estado y Milley es un negacionista de la dictadura. Su vicepresidenta es prácticamente un alfín del ejército y muchas veces ha dicho que lo primero que va a hacer siendo presidente es hacer un indulto a todos los militares que participaron en la dictadura. También está esa parte de Javier Milley pues de decir ellos fueron los que lo arruinaron, digamos el peronismo desde 1940, pero este bloque de dictadura no lo toca, no habla de él, no lo menciona, sino es para decir que fueron los que salvaron a Argentina del terrorismo. Estefanía, estás en Buenos Aires, ¿no? Así es, estoy cerca del centro, en Buenos Aires, a unas cuadras para allá está el obelisco que en este momento, pues hay gente ahí, no mucha, pero como ayer se acabó la fiesta muy tarde están limpiando y todas esas cosas. Entonces no se escuchó bien si no les mostraba el obelisco. Oye, a ver, Estefanía, está en estos momentos Argentina en una borrachera electoral, en una borrachera que generará tarde o temprano cruda y hasta cruda moral. ¿Cómo entender lo que ocurre en Argentina? Porque acá en México tenemos a un Eduardo Berástegui de ultraderecha que no levanta, eso nos queda claro y en momentos en que si la oposición, la Xochitl Galvez y todos estos personajes de oposición aplauden la victoria de Milley, pues estarían metiendo un, políticamente hablando, un balazo en el pie. ¿Cómo entender y por qué es tan importante desde Argentina advertir lo que está pasando allá después de ver a Bolsonaro, después de ver a Dina Boluarte dar un golpe de Estado en Perú, después de lo que ocurre en Ecuador que también gana la derecha y un humanismo mexicano que parece ser la luz en este túnel oscuro en diferentes partes de Latinoamérica? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, para mí hay tres cosas, la primera es lo que tú justo mencionabas, cómo funcionan estos verásteguis, cómo funcionan estas líneas de encuentro ideológico entre lo que pasa en Argentina y quizá esta posición de derecha que tenemos en México. Curiosamente, platicando con gente les preguntaba por Verástegui porque como sabemos la gente que sigue ciertos proyectos políticos tiende a estar informada sobre cuáles son los proyectos políticos similares en otros países. Les preguntaba por Verástegui y no parecen ser fan de Verástegui porque Verástegui dicen no es que sea liberal ni de derecha, es que simplemente es católico. Eso también me llamó la atención. Hay una confusión entre lo que es de derecha y no, y me decían, bueno, no es porque solo Verástegui diga quiero un proyecto de intolerancia para los derechos sociales y que Milley también lo haga, sino que no tiene este extra que decimos que es pues el del proyecto económico. Verástegui no lo tiene y para ello no representa una vía política real y ahí están como esas similitudes distintas. Yo diría que Verástegui no podría ser un Milley y jamás podría llegar a ser un Milley, creo yo, en mi opinión, porque no tiene todos estos componentes para que la gente quisiera votar por él o que fuera presidente o lo que sea. Para mí es que la Argentina siento que no tiene que perder en su narrativa, ¿no? Entonces es un país que está acostumbrado a tener proyectos, a tener programas sociales, a tener pensiones, a tener derechos laborales y está tan acostumbrado que siente que no tiene que perder y me lo decían, no, es que votemos por él y si está loco, bueno, veamos qué pasa ya, peor que esto, no se puede poner. Pensaba, bueno, no están pensando en lo que sí pueden perder, que son todos esos proyectos sociales que ya han dado por ganados o que en este momento sienten que no se los van a poder quitar, pero puede ser que sí. En la borrachera que mencionabas y lo que viene después la resaca, la diferencia, creo, principalmente entre Argentina y México culturalmente, no solamente el país y su infraestructura y su territorio y su geografía, políticamente es que están dispuestos a hablar sus diferencias y decir, yo no estoy con esta persona y te voy a señalar por haber votado por este proyecto político o por este candidato. Ayer en la calle hubo muchas confrontaciones, la gente no se guardó en ningún momento su opinión, si se atravesaban con alguien que traía una bandera amarilla, le decían, oye, cómo te atreves a votar por este fascista, cómo te atreves a votar por esta persona, tú que eres mujer, cómo votaste por él y en México nos hace falta eso de alguna manera, yo diría, en mi opinión, como lo he visto en las elecciones, creo que a veces por quedar bien con ciertos personajes nos decimos, oye, cómo te atreves a apoyar a Xochitl. Una presidenta en México, vamos a tener una presidenta, creo que las cosas están bastante claras ahora con las encuestas. Javier Milí es una persona que habla mal de las mujeres, que no permite la participación política de las mujeres a pesar de que puso una vicepresidenta, pero tiene que ver más con los militares que con él. Está negado a decirle presidenta a una mujer, les dice presidentes porque él dice que así es el lenguaje. Mi pregunta es y mi duda es, va a ser muy difícil que en el futuro las relaciones con México y Argentina sean buenas teniendo un presidente que no va a poder dialogar con una presidenta. Y creo que eso también nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo se va a portar frente a este proyecto? Hoy él habla de presidente Andrés Manuel y ojo, me encontré dos personas que hablaban bien de Andrés Manuel porque decían, bueno, podrá ser socialista como lo llaman, pero la economía es importante porque su enfoque es la economía. ¿Qué va a pasar cuando llegue una mujer a gobernar México y tengamos a un presidente argentino o exista un presidente argentino que se niegue a decirle presidenta y a dialogar porque es mujer? Tengo entendido que se está complicando un poco la conexión, pero un par de cosas para cerrar, Estefanía. Un par de cosas para cerrar tú desde Buenos Aires, nosotros desde este lado del mundo. Es el regreso de la derecha y por qué se está dando. Entiendo el caso argentino por la desesperación, pero ¿hay alguna otra razón que tú veas detrás? ¿Están ofreciendo algo estos personajes que están descuidando los líderes de izquierda o ante qué estamos? Yo en algún momento hablaba que era el moverse hacia la izquierda por parte del continente y ahora desafortunadamente para nosotros vemos que la derecha reclama algunos sectores. ¿Cuál es tu reflexión de esto? Mira, Vicente, tú y yo lo hemos platicado. Para mí son los medios de comunicación. Para mí es la fabricación de los medios de comunicación que hacen de personajes dándoles voz, dándoles espacio, permitiéndoles decir lo que sea, permitiéndoles llegar a burlarse de otras personas o de otros políticos son los medios de comunicación quienes dijeron bueno, vamos a invitar a él, sirve que habla mal del presidente o de unas fuerzas políticas y lo van inflando, lo van inflando, lo traen para todo, le van generando una espera, lo van cuidando también, le van haciendo un espacio óptimo para que crezca. Yo creo que lo que pasó en Argentina es mucha manipulación mediática entre los periódicos, los grandes intereses económicos, evidentemente, para mí principalmente es eso. Y la otra es lo que son los medios ahora, las plataformas de internet, ¿cómo puede ser que una plataforma como YouTube, en la que seguramente estamos en este momento, que deja de monetizar, que deja que la gente no monetice, que censura muchos contenidos, que hoy con el caso de Israel-Palestina ya no puede subir contenidos que digan Palestina, deje que esté infestado de videos de Javier Milay diciendo cualquier cosa, incluso aquellas que violan sus líneas de comunicación o las guías de comunicación de YouTube y esté por todos lados. También son las plataformas, es el internet, son los medios de comunicación y son los poderes económicos. Si hay que buscar, no hay que buscarle mucho más, simplemente lo que pasó con Javier Milay es que resultó ser un poco más popular que otros, pero la fabricación de los líderes de derecha sigue siendo exactamente la misma para mí, la que hemos visto en otros países, la que hemos visto a través de la historia. El caso de Javier Milay es igualito, lo único que salió un poco mejor para aglutinar gente que otros. Estefanía, para cerrar, agradecerte tu generosidad, la amistad, muchas personas obviamente nos quieren, otras nos odian, otras prefieren silenciarnos y me da mucho gusto que por fin hagamos posible esta colaboración, ojalá que sean cada vez más constantes, sé que has estado en algunos medios, ya no estás en otros, pero bueno, te has convertido también en una figura de esas como en Sin Censura, que o la quieren o la odian, ¿qué le dejas a la audiencia de Sin Censura que te andas recordando no solamente hasta de qué te vas a morir, sino situaciones pasadas, querida? No te rías, que es lo que calienta Estefanía Veloz. No me estoy riendo, me gusta que me lo digas, me gusta que me, uno, primero agradecerte por el espacio, por poder hablar contigo, por estar en ese espacio informativo que yo aprecio mucho, segundo, de poder hablar de estas cosas que aunque pueden parecer incómodas para ciertas personas, estas cosas hay que afrontarlas y hablarlas con la verdad y cara a cara, por eso me río, porque me gusta tener esta oportunidad, yo lo que le diría a la gente que le puedo caer bien o mal es que yo siempre he sido yo misma, yo siempre me mantengo en lo que dije y en lo que creo y de ahí no me voy a mover, hoy estoy aquí haciendo esta transmisión porque vine a presenciar una elección que a mí me parece histórica porque me gusta Latinoamérica y en otro momento quizá puedo estar en otro lugar hablando de otra cosa, pero yo sigo siendo la misma persona, soy, así me defino, soy abogada, soy analista política y soy feminista y siempre lo voy a hacer y también soy una persona de izquierda, eso no me lo puede regatear absolutamente nadie, hay muchas izquierdas te puede gustar la mía o no te puede gustar, pero aquí voy a estar y no me vas a ver en otra trinchera, por lo menos mientras yo esté viva. Acepta la invitación, hombre, y hagamos más seguido estas colaboraciones en Sin Censura. Si a ti no te molesta, que me estén poniendo cosas en los comentarios, mira, yo contigo a donde me invites, Vicente, tú ya sabes. Bueno, hay que decirle a la gente que son tiempos de conciliar, serénense, reconcíliense, unidad, es momento de unidad, viene un proceso complejo en el 24, hay que afianzar porque hay que estar, pues hay que estar dando la lucha en conjunto. Pues estaremos al pendiente, esta amistad de Estefanía y su servidor ha logrado sobrevivir a amigos extraños que tiene Estefanía y otras cosas, pero aquí estamos al pie del cañón y tú sabes que te admiro, que te respeto y que las puertas abiertas de Sin Censura siempre, siempre han estado para ti y nos vemos acá en México, a este lado del mundo cuando regreses y gracias, gracias por este análisis que haces desde allá, desde el lugar de la noticia, Estefanía. Gracias querido Vicente, nos vemos y ahí vamos a estar en México haciendo cosas. ¿Dónde te siguen? En mis redes sociales, Estefanía Veloz en Instagram, Estefanía Veloz en Twitter, ya me conocen en Twitter, Estefanía Veloz en Facebook y pues ahí estoy. Bueno, te mando un abrazo Estefanía y bailas un tango a mi salud y te tomas un mate también a la salud del equipo de Sin Censura. Un abrazo. Totalmente, lo haré. Muchas gracias. Gracias Estefanía Veloz hablando con nosotros Sin Censura. Qué interesante lo que expone Estefanía desde Buenos Aires, Toño. Sí, me llama mucho la atención esta parte de que los argentinos no tienen nada que perder. Eso es también algo que he escuchado yo de amigos cordobeses y duele mucho hasta ganas de llorar Dan, querido Vicente, querido Pulgo Consentidor que efectivamente se han enfrentado a gobiernos tan malos, tan terribles, a crisis tan espantosas que ven a alguien como me le dicen bueno, pues este es un payaso con su cierre eléctrica, sus disfraces hay bobos y etcétera. Vamos a ver qué pasa, igual y funciona esta vez y si te das cuenta Vicente, si se da cuenta usted Público Consentidor efectivamente el pueblo argentino vota muy a los extremos. En las elecciones pasadas gana un claro elemento de la izquierda, bueno eso dicen Alberto Fernández y ahora todo lo opuesto, es un sujeto que se identifica ni siquiera con la ultraderecha per se sino con el fascismo que niega la dictadura en Argentina, no, 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 una circunstancia terrible, me ha hecho la atención que los nuevos argentinos le digan a Estefanía Velos ahí en Buenos Aires que no tiene nada que perder, ya se han enfrentado a cosas tan feas que chicle y pega y a lo mejor funciona este tipejo. Ahora bien, también es importante señalar esta parte de cómo es que efectivamente los medios de comunicación fabrican este tipo de personajes. No lo hicieron con Trump porque ahí se opusieron absolutamente a él y en todo caso su condición de antihéroe fue lo que lo hizo crecer frente a Hillary Clinton, pero en el caso muy marcado de Argentina sí, vaya que lo hicieron crecer como lo han intentado hacer con Xochitl Galvez, o sea, en Argentina tienen medios mucho más cochinos que en México y que pues no les importa mentir al por mayor para hacer crecer este tipo de personajes tan obtusos, tan asquerosillos como Javier Milei. En una de esas, Vicente, yo no me preocuparía tanto por Xochitl Galvez que mi opinión es la Milei mexicana, me preocuparía más por Samuel García porque no se equivoca del Río Virgen ahora que te dio una entrevista al decir que efectivamente Samuel García como Enrique Alfaro llegaron a sus candidaturas con números muy bajos y sorprendieron los dos. No se equivoca tampoco el senador chimoltrufia Damián Cepeda al decir que esos que no conoce la gente son los que más pegan a... La gente ya conoce a Xochitl Galvez y ella pues se van a burlar de ella, van a verla como la botarga, pero podríamos tener nuestra pues nuestra sorpresita como la tiene hoy Argentina con alguien como Samuel García así que póngase las pilas a sacar su...